Llegamos hasta el Conservatorio de Música, la Escuela Municipal de Música, así se llama. Venimos a hablar con Andrés, porque bueno, se acaba el año, Andrés, un año intenso, con mucho andamiaje de parte, desde los más chiquitos hasta los más grandes, las presentaciones en el Teatro Roma. Contame, ¿qué falta? No, faltar falta poco, digamos, ya terminando un año, como vos dijiste, Tato, para nosotros, con muchísimo trabajo, mucho, mucho, de parte de los profes, de parte de las familias que nos acompañan, bueno, toda la comunidad de Salto. Terminamos con el Roma y después hubo diferentes, con el Teatro Roma, donde hubo dos días de teatro lleno y luego hubo diferentes actividades aquí. Cada profe va mostrando que es su trabajo, no algo terminado, sino el proceso y qué es lo que está ocurriendo hasta ahora. Eso se viene haciendo toda la semana pasada y continúa esta semana. Hoy tenemos esto y no recuerdo, creo que tendría que venir a la agenda, pero creo que algo más queda. Y después finalizamos el año, el 23 de diciembre, con la orquesta, a toda orquesta, con la orquesta Corazón Tanguero y Los Encapuchados, que van a estar en Nogal y Laurel, este nuevo centro cultural y hermosísimo centro cultural, bueno, mostrando todo su potencial y todo su gran desarrollo que tiene en el tango, esta nueva agrupación, esta gran agrupación orquestal de niños, jóvenes y adolescentes. Encima que es un excelente lugar, se come bien. Buen día, Rubén. ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, sí, la idea nuestra es la atención, fundamentalmente, tratar de cuidar a las dos partes, al que va a sentarse a ver y al que va a actuar, a mostrar lo que hace. Nosotros estamos muy contentos porque en realidad era la idea, era la idea hacer un escenario más dentro de nuestra ciudad para que todos estuvieran cómodos. Nosotros tenemos un modo y, bueno, por ahora viene todo bien y, bueno, obviamente esto es un orgullo para nosotros. La orquesta va, bueno, la mayoría la conoce, pero bueno, tiene 10 bandoneones, no sé cuántos violines tiene. No, hay, son más de 20 integrantes, tiene una orquesta enorme y además con un nivel altísimo, muy, muy alto, preparándose para lo que va a ser el año que viene, el viaje que van a tener a Tucumán junto con la Orquesta Sinfónica Provincial de Tucumán. Así que, bueno, es casi despidiéndose de salto, de a poquitito. Bueno, pero lo importante es, primero, la propuesta, segundo, el lugar donde va a estar, que es fantástico y tercero, ¿será el año de esa manera? Sí, la idea es inmejorable. Para nosotros es inmejorable, creo que lo compartimos con el profe también, con Darío Josami, que es el director y creemos que es lo mejor. El lugar es lindo, va a ser agradable y va a estar bien, va a estar afuera, nosotros siempre en un lugar reducido, pero ahora va a ser afuera, va a ser con entradas anticipadas y reservadas, porque no, tampoco se puede hacer algo, no va a ser a demanda, como es que vos podés ir en cualquier momento, porque no nos va a dar el lugar y la verdad que para atender más o menos bien, que es lo que nosotros pretendemos, tenemos que tener una idea. Pero bueno, muy felices, muy felices y nada, ya tenemos una publicidad dando vuelta y bueno, ahí estaremos. Así que va a ser el 23 entonces, 23... Sábado 23. Sábado 23, cuando tengan un flyer así, un teléfono se puede ir reservando, porque es capacidad limitada. Sí, seguro. Sí, sí, es capacidad limitada, eso sí va a ser, es ineludible, porque no... No puede, porque la idea es que atender a la gente en la mesa, que no haya, que no tenga que hacer cola para esperar, todas esas cosas que, detalles, viste, de nosotros que estamos medio grandes ya, ¿no? Bueno, estamos bastante grandes, pero bueno. A vos se te ve bien, así que... Viste, ese halago, sabés lo que me va a costar Andrés, tremendo. Bueno, felicitaciones, vamos a estar igual, el 23 seguramente vamos a andar con mi amigo acá, que come mucho. Bien, mejor, 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 sí. Que vaya con algo puesto, por las dudas, entonces. Que vaya medio lleno. Sí, no, lo que sí es que con la orquesta va a cantar Renata, Renata Maciel, que es la cantante de la orquesta, sí. Sí, sí. O sea que yo estoy seguro que él también va a subir a cantar. Y también, está previsto, está previsto. No lo quiso decir por humildad. Sí, muchas gracias, bueno, felicitaciones por el año. Bueno, gracias, gracias a ustedes, como siempre, bueno, comunicando lo que acá se hace, así que muchas gracias.